Saludos y bienvenidos a todos. Como pueden ver en pantalla, nos estamos preparando para empezar mientras se llevan a cabo las últimas formalidades. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al partido sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, de recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Menudo estadio, sin duda imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Esto es lo que nos comentan, parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa-ataque. Pitido inicial y el partido está en marcha. Falta, pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. Balón en largo. Abre el juego a las bandas. ¡Allá va el centro! Aparece para alejar el peligro. Balón por alto entre... ¡Nueva suerte! ¡Y gran disparo! Si llega a ir entre los tres palos, le habrían causado graves problemas al portero. Ha tenido suerte. La defensa la manda lejos esta vez. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Se libra del rival! ¡Esta es buena! ¡No está logrando contribuir demasiado! La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Pero qué bien la defensa! ¡Aquí va un centro! ¡Han atajado el peligro! ¡Intenta colar ese balón! ¡La pone! ¡Menudo disparo! ¡Lástima! Parece que no ha logrado salvar el fuero de juego. ¡Se desmalcó antes de tiempo y la jugada acaba en agua de borrajas! ¡Pelotazo en largo! ¡Y seguimos sin goles a estas alturas del partido! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Tratada de colarla entre la defensa! ¡No! Busca una fisura en la línea defensiva Un pase más El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta Y decide, va a probar suerte La manda bien lejos para alejar el peligro Pase genial La manda bien lejos para alejar el peligro Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol Gran partido, muchos goles, diversión asegurada Por ahora, esos dos goles de ventaja marcan la diferencia La segunda parte comienza en este momento Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así Me gustaría El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa Va a ser espectacular, emocionante Si se van a quedar tanto tiempo en esa parte del campo Que planten unos tomates Porque es lo único que se van a llevar de ahí Un corte providencial Consigue salir Una lección de juego combinativo Balón atrás Y le hacen falta Pelotazo en largo hacia adelante Parece que sale de esa ¡Qué buen corte! Estuvo listo Y evitó el peligro Vuelca hacia la derecha Consigue salir Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Qué ocasión clara! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¿Qué se puede decir ante eso? ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gol! 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 El partido se reanuda con el 1-0. Bueno, el 1-0 sube al marcador pero ojo que queda tiempo de sobra. Pierde el duelo físico. ¿Qué opinas, Julio? Un marcador ajustado. Es sinónimo de final de infarto. A ver cómo concluye este choque. Y Saga alopada es buena. ¿Acabará en ocasión? ¡Balón arriba! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Gran trayazo! ¡Han atajado el peligro! ¡Y desbarata su ataque! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡La tiene las botas! Siguen buscando todo el que sentencie el partido. ¡Intenta colar ese balón! ¡Juega hacia la banda! ¡Trata de colarla entre la defensa! ¡Y una pelota rasa! ¡Se están quedando sin tiempo ya! ¡Tienen que mover mejor la pelota! ¡Mover mejor la pelota! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡Consiguirá! ¡Un golazo en toda regla! ¡Pero qué golazo, eh! ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Amplían la diferencia a dos goles! ¡Es difícil enganchar una volea de esa manera! ¡Clase en estado puro, eh! ¡Qué jugador, eh! ¡Sentillamente impresionante! ¡Qué calidad! ¡Qué clase! El partido se va a reanudar tras el cambio El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, eh! Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas Han sellado prácticamente la victoria Y aquí está el pitido final Las alegrías tendrán que esperar Y hoy toca sufrir con esta derrota Un resultado decepcionante Coméntanos, ¿cómo has visto el partido? Hombre, siempre es duro digerir una derrota como esta en casa, eh Pero yo creo que se han preocupado demasiado De no perder en lugar de ir a por la victoria Y eso al equipo le ha bloqueado Yo le he visto bloqueado Termina así la función Gracias por estar con nosotros hoy, Julio Mil gracias, Carlos ¡Gracias! Gracias, Carlos Gracias, Carlos Gracias, Carlos Gracias, Carlos Gracias, Carlos Gracias por ver el video. 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 Gracias.